Tú me diste un valor que ni yo conocía Yo no lo merecía y tú me diste el perdón Yo te di mi dolor, tú sanaste la herida Yo te di mis problemas y tú la solución Tú me diste un amor que yo ni te pedía Yo te di mis pecados y tú la salvación Yo te di mi dolor, tú sanaste mi herida Yo te di mis problemas y tú la solución Sé que estás conmigo y yo me siento seguro Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Hoy en ti tengo estabilidad Aprendí a pagar la duda y la incredulidad Camino confiado y con tranquilidad Hoy puedo ver la luz aunque haya oscuridad Tú cuidas mi corazón Contigo tengo paz y protección Y aunque soy un trabajo en construcción Yo sé que tú sigues sobrando y yo creyendo Porque a quien tengo en el cielo sino a ti Es que no quiero nada fuera de ti A quien tengo en el cielo sino a ti En el día bueno o en la adversidad Tú eres mi seguridad Sé que estás conmigo y yo me siento seguro Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Yo descanso en tus brazos porque mi confianza está puesta en lo que tú me hablaste A veces me pregunto por qué en el camino tú a mí nunca me abandonaste Desde el vientre tú me guardaste Una y otra vez me llamaste Me tocaste y me transformaste Cuando te acercaste A quien tengo en el cielo sino a ti Es que no quiero nada fuera de ti A quien tengo en el cielo sino a ti En el día bueno o en la adversidad Tú eres mi seguridad Sé que estás conmigo y yo me siento seguro Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí El lápiz de platino No soy el mismo Funky Onel Díaz O&B Díaz